Ven, espérate un poquito, espérame. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, oye, gordito, pero la niñita no está. No se ven buscar algo al dormitorio de Francisca, ¿puedo? Entre, mi amor, usted está en su casa, parece. Hola. Se pasan unas piernas. No, él no me preocupa, son las niñitas que me preocupan. No, dale, no. Sí, yo creo que él se va a quedar. ¿Qué es eso? Fuencos tibetanos que vibren a una frecuencia donde destapan el chakra que más uno tiene tapado. Perfecto. ¿A ti te hizo lo mismo o no? No, no, ella solo se desdobló para ver a mi hijo. ¿Se desdobló? Claro. ¿Es importante que yo te siga con esto? Ya. Se dijo que como que me siento más limpia, no sé por qué, más liviana. ¿No te gustó? No, no te gustó el tib. ¿Por qué? ¿Puedes ser ladrón? Ay, no me dejas. ¿Puedes ser ladrón? Pero tú a este cabrón lo viste como cleptómano. Sí. ¿Es un cleptómano? César está lejos de ser un cleptómano. Es el editor de nuestro programa. Ya, mi vida. Ay, se fue. Ah, se fue. Se va. Siempre se. Se arrancó de ti. Y no se despedió de mí. Lo que pasó es que justamente le dijimos a uno de nuestros periodistas que se retirara para que ella pudiera hablar con más tranquilidad. Y ella se atribuye que ella lo echó. Eso es exactamente lo que yo. Que se fuera. Lo mala. Ahora arrancó. Realmente estamos impresionados de cómo ella dice cosas muy fuertes. Acusando de delito o cleptómano a este personaje. Es impresionante cómo Carolina utiliza cada posibilidad que tiene para inventar problemas familiares. Y así asegurarse de que requieran sus servicios. O sea, dime una cosa. ¿Tú realmente lo veís con otra mujer? O sea, la veo. Embarazada, guagua, niñita. Ah, hasta eso. Para esta vidente, María Paz es una cliente perfecta. Es una persona muy vulnerable. Ah, me muero. Es más, le pondría Andrea Carolina. Carolina, realmente eres sorprendente. No solo puedes ver infidelidades, sino que hasta ya sabes el nombre del supuesto hijo que tendría el marido infiel de esta mujer. Pati, convengamos en que tú también estabas pasando por un mal momento. ¿Era la cliente, porque no era la paciente, ideal para este tipo de engaños? Yo era la paciente, ideal para el engaño. O sea, yo estaba realmente muy, muy mal. Estaba, de hecho, fue una de las últimas cosas que hice desesperadamente por tratar de ayudar a mi hijo. ¿Tú habías recurrido a profesionales? Sí, pero yo como que, como mamá, o sea, necesitaba hacer algo más. A mí me preocupa mucho mi sobrino. ¿Tú puedes curar el cáncer? A ver, los monjes... ¿Hacen eso? Y yo he sanado gente desahuciada, con cáncer al colon recto y estómago. Lo que pasa es que la medicina tibetana hace lo que hace la quimioterapia. Ah, esas bolitas que tú me diste, ¿no? Son frascos que vienen de India y con el nombre puntual de la persona. Que sirve para la gente con drogadicción, alcoholismo, creptómano, problema de litio, depresión. ¿Tanto? ¿No todo? Uf. Entonces... ¿Y tú curas todo eso? ¿A través de los monjes? Sí, puede. ¿No ha muerto nadie? ¿Pero cuántas personas, más o menos? ¿Has curado? ¿180? ¿Personas? Sí. ¿Escuché bien? ¿180? ¿180 personas? No sé, claro. Y de la clínica Las Condes me llama el doctor y me dice, escúchame, bruja, no puedo ponerle más morfina porque si no me hace un paro. Te necesito acá. Y parto corriendo. Realmente insólito, insólito. Ella ha curado 180 personas con cáncer. Los doctores hoy día sí... Te aman. No, me abren las puertas. Pedro Vidal es uno de mis mejores aliados, amigos y todo. El de la tele, el que hace las liposucciones y todo. Mi íntimo, íntimo amigo. A mí me dijo exactamente lo mismo. Es como un discurso aprendido. Que yo creo que todo el que va le dice lo mismo. Que ella, digamos, atiende a gente influyente, hasta menciona presidentes de la república, político. Es lo que hace. Es una cosa más de su discurso aprendido. Y que el Pedro Vidal tuvo algún paciente o él personalmente también. No, paciente. Paciente. Nos sorprendió mucho la relación que Carolina dice tener con este famoso cirujano plástico. Fuimos donde el doctor Vidal para preguntarle sobre este asunto. Sí, conozco a Carolina Moreno, sí. No es mi amiga. No sabía que ella había tomado este camino de la brujería. Nunca jamás le mandaría un paciente a una persona que no es médico. Porque cuando una persona tiene un problema médico, lo manda un especialista. Todos tenemos pacientes en que las cosas no andan perfectas. Pero nunca se me ocurriría mandarle a un paciente a una persona que no es especialista en el tema y menos en el mundo de la brujería.